Vamos, vamos... Tenemos gente abajo, si Enquanto abajo, enquanto abajo Ay no a este problema Vamos a poner aquí Cueco, marico, el edificio Espera, espera, espera Te querías por donde tú vas, Antonín? No sé por dónde, ok, ok Ahí está bien, está bien, sí, ahí está bien No se vean los edificios de tu derecha que van a salir por ahí en cualquier momento. Por aquí hay uno. Oye, ¿de atrás? ¿De atrás de dónde? Aquí... espera que me ve. Hay gente abajo. Métete por aquí, por aquí. ¿Quieres bajar? Hay un pasillo ahí finito. Sí, por eso estamos imposicionados. Por aquí va a salir gente. Busca los edificios que están más altos que ustedes. Iban a empezar a salir cuando llegue el humo. Sí, es verdad. Ahí está, ahí está. Permita, no vale la pena. Apoyo, el arma él me cogió. Coño, aquí entro. Ay, no. Marico, ¿qué es? Qué cerdo, huevón. Ah, está ahí abajo. Se lo han portado abajo. Cerdo, marico. Ponte placas si tienes. O si tienes cáncer. No, no. Carga el árbol de placas él. Está moviendo para ti. Sí, huevón. Qué bien. Espérate, espérate. Un huevo, dice, Antón. Subiendo, subiendo, pilas. Esas, cinco. Estad. Estad dentro. Estad. Estad. Selema. Selema. si espero que os dengue y si y si ellos hablan 3 5 5 6 5 6 Marico, ninguno la grabó. Yo la tengo. Bien, marico, bien, bien. No, marico, te pasaste. Qué partido está, marico. Tremendo clic. Este marico se va a hacer la paja ahorita. ¿Por qué edad? ¿Por qué no eres... Como que eres Tochi, como que no me dicen marico, una huevo, nada No, estuvo buena, estuvo buena Agarra, agarra, agarra el control El cable del control, te lo proyectan en el huevo y te pajeas No marico, estuvo buena Oh, partidota marico, estuvo buenisima Y no se como lo escucharon cuando fue cayendo, weón No marico, y la... Como que no, no solté para caer, caer en el carro, si caigo en el piso me mata Los chamos también estarían buscando por todos lados Pero, por eso yo no le... Si yo le despego el paracaidotado en la punta